Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y arrancamos la semana como siempre con la mejor información. El ataque armado en una fiesta infantil en Santa María de Cementos en León no fue aleatorio, que presuntamente iba dirigido a dos personas en específico, así lo reveló Sofía Huet López, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Guanajuato. De acuerdo con la información de la funcionaria, el ataque vivido a la madrugada del domingo fue cometido por personas en motocicleta que se dirigían por dos personas específicamente que se encontraban en la fiesta infantil. Al insistirle sobre los antecedentes a los cuales se refirió, la funcionaria estatal aseguró que no se criminaliza a ninguna familia y por el contrario se da el apoyo. Sobre la situación que enfrenta Guanajuato con la violencia y otras masacres registradas, la secretaria destacó el trabajo realizado con más de 2.000 detenidos y 900 armas aseguradas. Yo solamente para la ciudadanía comentarle que no es un ataque aleatorio, no es algo que pueda ocurrir de manera indisciplinada a la sociedad. En general tiene antecedentes el evento y pues tiene sentido tenerlo claridad. ¿Dentro de las víctimas secretarias hay quienes tienen antecedentes? Es probable, en menor de edad, es probable. ¿Qué tipo de antecedentes es lo que comentaba ahorita? Yo si lo quisiera dejar no podría comentar mucho más porque es la fiscalía la que tendría que llevar a cabo. ¿Sobre la mecánica? ¿Sobre cómo ocurrió el hecho? No, no fue aleatorio. ¿Sobre la mecánica? Ha sido una fiesta infantil, una fiesta familiar. De hecho, lo que les puedo comentar al respecto es que forma parte de lo que nos venía comentando, el tema de libertad de violencia y pues en este caso una agresión muy directa. ¿Sobre la mecánica secretaria? ¿Sobre cuántos hombres habrían generado este ataque? Y bueno, ¿el tipo de actividad que estaban realizando? Bueno, yo creo que esto lo irá terminando la fiscalía, lo que hay de información preliminar. Y aquí les voy a echar carrilla a algunos, siendo las 11 y media de la mañana. En las últimas horas en Guanajuato se confirmaron 233 nuevos casos de coronavirus. Ante esto, este inicio de semana, los pacientes considerados activos y que pueden contagiar suman 9.003. Autoridades sanitarias a nivel nacional y estatal ya han señalado que se trata de la quinta ola de contagios que atraviesa la pandemia por COVID-19, misma que mantiene los contagios a la alza en la entidad. Los nuevos casos identificados predominaron en el municipio de León, que reportó 101 casos más, seguido de Guanajuato Capital con 31, y Silao con 22 pacientes más. En el acumulado 27 meses de inicio de la pandemia, suman 299.693 casos de coronavirus, de los cuales 275.578 son personas totalmente recuperadas. En investigación quedan 467 en espera de sus resultados. Las personas hospitalizadas son un total de 23 con diagnóstico confirmado de coronavirus. De acuerdo con la Secretaría de Salud, entre los pacientes en instituciones de salud se encuentran 9 menores de 17 años, 6 hombres y 3 mujeres. Organizaciones civiles arrancaron la colecta de firmas para presionar al Congreso local, particularmente a la Bancada de Acción Nacional, a descongelar las iniciativas por los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Fausto González, integrante de la asociación y primera persona no binaria en cambiar su acta de nacimiento, enumeró las iniciativas que aún están pendientes por la actual legislatura. Por ejemplo, la reforma al Código Civil para reconocer el matrimonio igualitario promovida por el Partido Verde en 2021, la Ley de Identidad de Género para las Personas Trans y No Binarias, promovida en octubre por Movimiento Ciudadano, además de la reforma a la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado para incluir una partida para la promoción, restitución y garantía de los derechos humanos de las personas de la comunidad. González ha enfatizado que el reconocimiento de género es también para menores de edad, pues las personas trans o no binarias no empiezan a hacerlo a partir de los 18 años. Otras propuestas son la creación del Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación del Estado en Guanajuato con los distintivos de no discriminación en espacios públicos y comerciales. Consulta la información completa en nuestro portal, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.